hola gente para youtube como estan? hoy vamos a ir y nos de viaje a puta el este con un asado con un tío y bueno ya vamos a marchar para allá va a hacer un viaje un poco de horita va 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 a pasar vamos a pasar por mati vamos a pasar por el puente de la mano chicos si va a estar muy bien vamos a viajar en esta super mercedes tiene un volante vamos a ver películas yo no voy dejame hablar mati vamos a ver películas y bueno esta camioneta es red segura voy a mostrar ahi tiene un sensor la pantalla la luz esto de ahi grabado la puerta y bueno lo que me gusta mas de esta camioneta es esto vamos a abrir vamos a abrir aca ven aca esta el manual de la camioneta aca esta el sport aca para que se para la camioneta esta para que la camioneta suba ojo ojo esto es para que te queme ese el trasero este es el del aire perdón chicos este es el arco iris porque hace mucho calor si esta playa la luz prendida el cinturón lo voy a mostrar por atrás la camioneta hoy lo siento es que se caló esta y bueno ahora nos vamos directo para allá para Maldonado y ahora voy a ver una peli en la super pantalla van a ver mi hermana me esta peleando mi hermana dice que no me dejo bueno vamos a pasar para el otro lado ay perdiz un saludo prisa vena mi hermana mi hermana pelea mucho a ver bueno ahora si nos vendemos vendemos aca el cd dice ahi voy a la vuelta ven y ahora nos vamos de camino camino a Maldonado gente y bueno espero ya saben vamos a ir a Maldonado un lazadito con mi tío y ya vamos para allá miren esto es para poner los vasos contá como esta el auto lindo o feo lindo esta la puerta y esta y esta y como puedes ver el auto esta muy bueno y estan pasando los autos y esta y tiene tres filas de asientos lo que mas me gusta Isa ah entonces te gusta la camioneta claro es espectacular me encanta hasta ahora estoy con mis trajes nuevos dame un abracito wow ella mentira no es tan peleadora y esta y es la graciosa ah que linda es Isa bueno Isa si vamos a pasar por el puente de la barra linda que si si vamos a pasar por el puente de la barra si cosquillitas ay nupi estamos viendo mire mira la pantalla mati que y la vamos a divertir mucho en el puente de la barra ay perdon nos va a ser dos filitas y capaz que no se y lo bueno es que Isa esta muy contenta pero un poco va a tardar Isa podes creer si si pero podes esperar porque el puente de la barra es divertido pero hay que esperar un poquito Isa porque va a ser un poco lejos puta deliste si esta marchando al barrio Pedro no y como esta mirando bueno chicos hasta acá vamos a llegar pongan mucho mucho like y si no estas suscrito suscríbase y que queres que mas hagan Isa ehhh de todo porque vamos a hacer un asedito chau chito los vemos los vemos chicos hasta la próxima chau chau